La dirigencia del partido de Morena resulta que ahora es represora, ahora tenemos un partido represor con prácticas nefastas, coartando mi derecho como representante popular de expresar lo que yo considero correcto sobre los libros de texto gratuito. Y lo reitero, estos libros deben ser desechados por la forma tendenciosa y facciosa en la que están elaborados y el sometimiento al que nos obligan, la opresión y represión debe de acabar. Ya basta de tratarnos con tanta hostilidad y no soy la única. No es posible seguir con esta dirigencia nefasta, inútil, incompetente e irreflexiva que solo busca el servilismo y obediencia ciega para legitimar de rodillas sus propios intereses. Los luchadores sociales, los verdaderos defensores de la patria no comulgamos con estas prácticas neoliberales, conservadoras, clasistas, racistas, oligárquicas, como escuchamos todos los días.